Con su venia, la diputada Alessandra Rojo de la Vega del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y un servidor presentamos respectivamente dos iniciativas que iban enfocadas en la atención y reconocimiento de la población LGBTTI de la Ciudad de México. Ambos proyectos reconocen que aunque la agenda en México relativa a la protección de los derechos de la población LGBTTI es un tema que en los últimos años ha tenido un grado de mayor visibilidad, aún faltan tareas importantes como la de reconocer las dificultades para la verdadera protección y pleno goce de sus derechos fundamentales y la aplicación de políticas públicas que disminuyan los grados de desigualdad y erradiquen la violencia. En ese sentido, las autoridades en el ámbito de nuestras competencias tenemos la obligación puntual de tomar todas aquellas medidas que beneficien y protejan a este sector poblacional, por lo que como Congreso local y al ser la Ciudad de México una de las entidades federativas en donde la visibilidad de la población LGBTTI es mayor, debemos contar con un marco jurídico más amplio para su protección. Con la presente ley no sólo se reconoce expresamente el derecho a la autoadscripción, que si bien no es necesario que una institución nos reconozca como personas LGBTTI, la existencia jurídica de nuestra identidad se encuentra fortalecida ante la institucionalidad. El proyecto contiene un mandato de políticas públicas y acciones transversales tendientes a garantizar una mejor calidad de vida de las personas que pertenecen, pertenecemos a la población LGBTTI, por lo que como Poder Legislativo tenemos obligaciones puntuales, aprobar una ley para que exista un reconocimiento pleno de los derechos de la población LGBTTI, así como mantener una comunicación constante con el Ejecutivo local a efecto de que los derechos consagrados y respaldados sean una realidad constante y progresiva. En ese sentido, los datos son abrumadores. Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en ADIS 2017, en su muestreo nacional que consistió en 102.245 personas, el 3.2% de la población encuestada se autoadscribió como no heterosexual, del cual el 30.1% de este sector poblacional refirió haber sido discriminada por algún motivo. El 40% del mismo sector declaró haber padecido la negación de sus derechos, tales como la atención médica, medicamentos, la atención o servicio en alguna oficina de gobierno, la obtención de algún crédito de vivienda y la oportunidad de obtener un empleo. La ley que estamos a punto de votar cuenta con 43 artículos y 11 transitorios revisados minuciosamente por activistas y por personas de la academia. De la misma forma establece un glosario cuyas terminologías son de carácter académico y de relevancia jurídica en la ciudad para revisión en la temática. También determina las funciones que cada dependencia o institución de la administración pública local debe prever para nivelar la atención de las personas LGBTTTI con el resto de la población heterosexual o cisgénero. Cabe destacar que para la operatividad del presente dictamen fueron revisados los marcos normativos actuales en la administración pública local, dejando ver la carencia de políticas públicas focalizadas en este sector poblacional. No obstante, sí se cuenta con elementos para la sensibilización de la estructura de la administración y quienes laboran en ella, más no en el reconocimiento y la adecuada atención profesionalizada hacia el sector poblacional. Por ello, la urgencia de promover políticas claras de atención. Esta normativa representa un camino de avanzada en la Ciudad de México. Reconoce el derecho a la autoadscripción de las personas LGBTTTI, un derecho que se retroalimenta de la realidad social actual. Asimismo, el presente dictamen busca promover la protección del acervo histórico gráfico del movimiento, desde sus inicios hasta nuestros días. Solo por mencionar algunos derechos que parecen haber sido consagrados, pero que en la práctica no lo son, como el acceso a los medicamentos profilácticos y antirretrovirales, así como la obtención de medicamentos para variadas infecciones de transmisión sexual. Y en la misma materia de salud, se alcanzó el piso mínimo para quienes han sido invisibilizades, del acrónimo de personas intersexuales. Lo anterior, con la prohibición de modificaciones quirúrgicas o por medicamentos a fin de que se les asigne un género determinado al nacer, en función de sus órganos genitales, y sean ellas y ellos quienes definan las características con las que se sienten mejor identificadas en un futuro. Para aclaración, las personas intersexuales son aquellas que nacen con ambigüedad genital. No hay que mencionar que esta normativa cuenta con un mecanismo de seguimiento de la política pública, desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, cuyas funciones han sido establecidas conforme a la interseccionalidad y la transversalidad institucional que requiere la atención de este grupo de atención prioritaria. Se componen de los tres poderes de gobierno, nueve dependencias, dos órganos autónomos, cuatro personas representantes de la sociedad civil y dos personas representantes de la academia, quienes formalizarán la dinámica de trabajo para la apropiada atención de la población LGBTTTI. Por último, no podemos dejar de lado los crímenes de odio en contra de la población LGBTTTI, pues sigue siendo un tema pendiente en nuestro país y por lo tanto una deuda histórica que se tiene que saldar. Por ello, se buscará institucionalizar y transversalizar los resultados que la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Población LGBTTTI genere, a fin de contar con instrumentos más certeros en la lucha contra los crímenes de odio. Bajo este tenor, este Congreso no puede permanecer de brazos cruzados frente a los embates de la discriminación. Aún vivimos en un país que ha heredado violencia sistémica contra los grupos de atención prioritaria y la población en general, y que frente al escenario de transformación que estamos viviendo, es merecer establecer marcos de atención y protección que amplíen la gama de derechos fundamentales que nos otorga el primero constitucional de la Carta Magna y el artículo décimo primero de la Constitución Local. Agradezco la participación y apoyo en las mesas de trabajo de Parlamento Abierto de más de 30 organizaciones de la sociedad civil, así como las instituciones y dependencias del gobierno de la ciudad y del sector académico. Sin su invaluable acompañamiento, ningún cambio sería alcanzado. A nombre de la Comisión de Derechos Humanos de este Poder Legislativo, someto a su consideración el siguiente dictamen por el que se expide la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México. Confío en el carácter empático de quienes conformamos la primera legislatura, y en que sabemos en qué ciudad vivimos, donde se vea a la diversidad como elemento inherente a los seres humanos y no como un argumento político para desarticular las luchas o negar la necesidad de un cambio estructural que se requiere para lograr pisos firmes contra la desigualdad. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Está discusión en dictamen. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en contra? ¿Alguna o algún diputado desea razonar su voto? Diputado.